Hola amigos sean bienvenidos a su canal. Aunque podía hacerlo, México decidió jugar sin público sus próximos dos partidos por la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, mientras pone a prueba nuevas medidas para poner fin a los gritos. En noviembre pasado, la FIFA castigó a los mexicanos con dos partidos sin público, luego de los gritos de los aficionados, contra el portero rival en partidos de la eliminatoria ante Canadá y Honduras, realizados el año pasado. La Federación Mexicana apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, y de Luisa dijo que el organismo aceptó su petición dejando sin efecto, al menos por ahora, las sanciones decretadas por la FIFA. Eso permitía a México tener espectadores para los partidos ante Costa Rica y Panamá, que se realizarán el 30 de enero y 2 de febrero, respectivamente, pero no ocurrirá así. No es aprovecharse de la ley. Es lo que la ley le permite, por eso. Yo considero que es injusta la sanción a México por gritar lo que gritan cuando le saca el portero. Lo hemos dicho aquí una, lo hemos dicho aquí dos, lo hemos dicho aquí tres veces. Lo hemos dicho que la FIFA no se tiene que meter en eso, no tiene moral ni autoridad para meterse en eso. Inclusive el significado dentro de México no tiene nada que ver con... Y por eso consideramos que ni son ni ton tiene eso. Pero hay una realidad, por más que le hemos dicho esto, por más que México lo ha dicho, por más que todo, FIFA dice, eso es pecado, a Infantino no le gusta, y o si lo hacen de nuevo, lo castigo. O sea, aunque no estemos de acuerdo, ha quedado tipificado como un delito y ha advertido el tema de México, señor Anel Balletero con eso. Ha quedado tipificado y advertido. Por el delito que FIFA persigue a México, delito, porque le estás metiendo una sanción, es por gritarle lo que le grita el portero, ¿ok? Lo que tiene que apelar México es que ellos no han gritado, ¿ok? ¿Y si gritaron? Porque hay pruebas, yo lo vi. Entonces, ¿qué tú vas a apelar? Eso es lo que hay que preguntarle a él. Por eso. Porque no sabemos que están apelando. La sanción va al grito. Si gritaron, ¿qué vas a apelar? Estás dilatando la justicia para sacar beneficio. Por lo menos en el caso. Pero para eso es la ley, Forzay. Para eso es la ley. En el caso de Panamá, en el caso de Panamá, traigo mi Panamá. Tontos ellos que no lo hagan. Tontos ellos que no se aprovechen de la ley. No es aprovechar la ley. ¿Por qué no cogen su huaqueo? ¿Pero por qué? Porque ya gritaron a él. ¿Pero por qué? A él gritaron. Es que es su derecho a apelar, Forzay. Ese es su derecho. A darle larga al asunto. Claro, tú sabes cuántas personas yo he visto que han salido inocentes de esa manera, Forzay. Porque han salido no culpables, que no es lo mismo. Ajá. Puedo repetir. Para eso es la ley. Puedo repetir lo precedente. Eso es su derecho. A la gente de México le han tipificado como delito que aquí en los Mequetrefe no estamos de acuerdo. Claro. FIFA no se debe meter. Pero le han dicho, hey, si ustedes gritan, eso es delito infantino, no les gusta. Infantino le incomoda. Le da un ataque al corazón a la comunidad. Cada vez que ustedes gritan. Eso lo ha dicho la FIFA. ¿Ah? Eso lo ha dicho la FIFA. Que se va a evitar la FIFA en el mundo si ustedes dejan de gritar. Se vuelve a un país lleno de paz. Se evita las guerras mundiales si ustedes dejan de gritar. Eso lo han dicho a los mexicanos. Eso de ahora en adelante. Si ustedes vuelven a gritar, si ustedes vuelven a gritar, este grito puntual le vamos a caer a la mía. Gritaron. Le mandaron un castigo. Le redujeron la condena. Pórtense bien. Volvieron a gritar. Va la condena. Que yo voy a apelar, papito mío, bello y hermoso. Si estoy hasta el carajo. Hay pruebe de video que la gente sí gritó. Yo voy a apelar para decir, ah, no, gritaron otra cosa. Me estoy aprovechando de la ley. Es mi opinión y quiero que tú mantengas la tuya. Porque aquí no la mantengo. Es que no sabemos qué está apelando, Forsyth. Nosotros no sabemos si el argumento de México es no gritamos. Tú estás diciendo que ese es el argumento, pero eso tú no lo sabes. Habla con la gente en el que me mandaron información directamente de John De Luis. Entonces, lo que tú estás diciendo es que México apeló diciendo que ellos no gritaron eso. Eso tú no lo sabes. O John De Luis ha pedido cuál es la apelación que ellos estaban diciendo. Tú no sabes eso. O sea, tú estás especulando que él sigue buscando que tú le hablas. Bueno, entonces me deja hablar y se cae a la boca que ya yo te dejé hablar y te interrumpí. Entonces, tú estás especulando. ¿Cómo tú vas a decir que tú no lo gritaste si tú lo gritaste? Tú no sabes si eso fue parte de la apelación. O fue parte de su discurso. Entonces, tendríamos que ver en qué se basa la apelación de México para entonces decir, hey, estás mal, estás bien, pero lo que te quiero decir, Forsyth, es su derecho. Y están acogiéndose a su derecho. Muy bien. Sencillo, hermano. ¿Qué dice John De Luis? No, no, la ley lo permite. La ley lo permite porque se están aprovechando de la ley. Es mi punto. Porque si saben que gritaron, gritaron. La gente se... John De Luisa. John De Luisa. Se con John De Luisa puntualmente. ¿Tú crees que es justa la sanción? Bueno, la sanción es que yo considero que no debe haber sanción por esta vaina. Y menos, con todo respeto y amor, y yo voy para El Salvador poniendo este tipo de situaciones y gritos con el respeto de El Salvador que tiraba en un objeto y dice, ah, no, ustedes nada más le cancelamos una grada. O sea, ya esto yo le he dicho a Nel. Esto es como que da de nuevo en la leche derramada. Estaba en contra de México, me pongan a decir que quiere. El TAS no tiene nada que ver con la FIFA. ¿Ok? El TAS no tiene que ver con la FIFA. Probablemente México fue propiamente con mi mismo argumento. Probablemente van del TAS. El tribunal dice, hey, la FIFA no te tiene que estar metiendo en esta vaina. Tipifícame el delito. Sí, me estás tipificando un delito que no existe. Se han inventado algo de la moralidad de dos o cinco cabezones. Cabezones, aquí en Panamá una persona de rango. O importante del comité, por ejemplo, así. Y por la decisión de un grupo, están calificándonos deportivamente. Sin mencionar de que nosotros como federación, que somos las afectadas. Hemos hecho esto, 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 esto y esto. ¿Ah? Entonces aquí es responsable de la FIFA. Yo me imagino que es algo así. Porque ahora viéndole la TAS, TAS no tiene nada que ver con FIFA. FIFA no ha suspendido nada. O sea, el TAS está por encima de las decisiones del TAS. En un tribunal superior. Está por encima de las decisiones de la FIFA. Y mientras el TAS no resuelva, FIFA no puede ejecutar lo que le mandó. O sea, la FIFA no ha cambiado su forma de parecer. El TAS es la Corte Suprema. La Corte Suprema. Entonces, sí es una táctica. Pero yo imagino lo que está buscando eso. O sea, estos manes están aquí calificándonos de delincuentes. Porque grita esto. Y probablemente... ¿Y según quién es un delito? ¿Según quién? TAS, dímelo. Cinco personas que quieren... Obviamente está dentro del protocolo y la agenda ahora que hay que amar a los monstruales. Que hay que amarlo. Por su gusto. Ellos no. Te la compro ahí. Que te la compro, México. Te la compro. Pero no sigo molesto con FIFA. Porque esto es un desastre. Claro. O sea, inclusive... México se está dando el lujo. Como entiendo yo. De no meter a la persona. De no meter a la gente. Porque ellos están ready to go. Pero no van a perder la... Pero obviamente... No van a perder la pelea en el tribunal. Claramente de que si meten a toda la gente. Panamá comienza a dominar a México. Pipa, pipa. La gente vuelve a gritar. Y se le convierte en mueca. Y se le convierte en mueca su suspensión. Nada más yo quiero preguntar. ¿Cuántos partidos locales le quedan a México después de su fecha? Creo que dos más. Creo. Ojo. Dije creo. Podemos averiguar, señora Nero. De una vez. Podemos averiguar. Te guambe. Porque le deben quedar tres partidos. Dos partidos. No necesariamente. No a todos le quedan tres partidos de local o de visitante. No, le deben quedar tres partidos. Tres juegos. La fecha tres. Tres. La última ventana. Ah, como a todo el mundo. Claro. Y de esos tres, dos partidos de local de nuevo. Puede ser. Vamos a ver. Compruebenmelo, señora Nero. Porque a Canadá le quedan seis juegos. Sí, sí, sí. Como a todos. Y adivina, cuatro son de visitante. Pero que le arreglaron el calendario antes. Por eso mismo. Según la tombo. Por eso mismo. Por eso te lo estoy diciendo. A México de los seis le quedan cuatro de local. Claro. Ellos no han jugado de local contra Jamaica. ¿Recuerda? El 2 a 1, el primer partido. Y contra quién más ha jugado de local. No recuerdo quién más, pero vamos a buscarlo de una vez. Opa, ola. ¿Por qué? Porque, o sea, lo lógico que tiene que pasar es que ellos le queden dos partidos en fondo. Ya lo tengo. Por si acaso. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero ahora falta ver. Es que la sanción no necesariamente tiene que ser dos partidos, ¿sabes? No, lo que tienen ellos ahora mismo son dos. Sí, pero apelaron. Por eso. Bueno, puede ser que en la apelación le digan, bueno, no son dos, es uno. O es ninguno. O sea, no es que necesariamente... Mantengamos la expectativa. Sí, pero no es que necesariamente, como la sanción actualmente es de dos partidos, no quiere decir que con la apelación... Primero no quiere decir que la apelación no la van a ganar. No, no, yo estoy vayasándose que digan D.K. Brother. Se queda igual. Va porque va. Va porque va. ¿Cuándo pagan esa sanción? Yo, vamos a dar expectativa a la gente. No estoy mirando el calendario, pero sería... Sería un escándalo que nada más le quedara uno. Porque dónde vas a buscar el otro, en tal caso que tú me la mantengas igual. En el próximo partido eliminatoria. Allá vaya, y nosotros nos vamos a eliminatoria. ¡Dale! O sea, sería un escándalo. Así que yo rezo a la Virgen de Guadalupe que le queden dos. México, Guadalupe. Toma. México, Panamá. Qué lindo. Siguiente partido es contra Estados Unidos. Huegazo. Y ahora tienen que jugar en el local porque Estados Unidos lo mandó a ellos al frío. Vivaso eso. Y el último partido de México es contra El Salvador. De local. Y ellos le ganaron a El Salvador allá. Entonces... Le quedan cuatro partidos. En tal caso tenemos dos partidos de fondo para equiparar la suspensión. En caso tal, quede igual la suspensión o no se la reduzca. Ay, Dios mío. Yo quiero cerrar el tema diciendo que esta vaina es por culpa de la FIFA por meter las manarices donde no se tienen que meter. Creo que Leo está Infantino. Y yo te menciono a ti, Infantino, porque tú eres la cabeza de esta vaina. Tú eres el líder y la cabeza de esta vaina. Leo, tú estás metiéndote aquí. Dices que yo quiero hacer el más moral. La FIFA. No tengo que repetirte que varias gente de la FIFA está presa ahora mismo. Bajo llave. O sea, moralmente usted no puede. Ah, está diciéndole a la gente. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.